Llébratelo, Super Javi. Me vale madres en lo que anden. Hazlo coladera al cabrón. ¿Se quiebre a quién? Pero dime, ¿a quién se va a quebrar el Super Javi sin mi permiso? ¿Qué me tiene hasta la madre que me estés cuestionando todo, cabrón? Ah, estás hasta la madre. Pues ya somos dos, ¿cómo la ves? Me dices que no te vas a meter en mis pedos. Llego a tu oficina y le estás dando órdenes al Super Javi. Entonces, ¿qué chingado significa eso? El cabrón tiene en la mira al Feyo Aguilera. Le estoy dando órdenes que se lo quiebre. ¿Cuál es la pinche bronca? ¿No te acuerdas que por poco mata a la rutila? ¿Cómo dejó la luz? Me dio en jodida, ¿no te acuerdas? A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo yo quise quebrarme el Chema? Tú no me dejaste. El Chema, el güey que se cargó a mi jefe, a tu hermano. ¿Ya se te olvidó? El Feyo Aguilera no me sirve muerto todavía, así que no le va a pasar nada hasta que yo diga. ¿Me escuchaste, Javier? Tú no vas a hacer nada hasta que yo llegue ya. Aurelio, ¿me copia? ¿Todavía está ahí? Aurelio. Sí, aquí sigo. Con ganas de partirle la madre a alguien. Ya vamos a tener problemas, porque ya no tengo en la mira al Feyo Aguilera, así que ya no me lo puedo echar. De todas maneras, quédate allá. Tengo que calar algunas cosas con mi sobrino. Ahí luego nos arreglamos tú y yo, Javier. No le vayas a armar bronca al Javier, porque yo le llamé para preguntarle por el Feyo y concidió que lo tenía en la mira. Ahora sí se puede saber por qué, chingado, hasta tengo que pedir permiso para matar a alguien. Porque por más que te cueste, vas a tener que aprender a respetarme. Ah, chingado, ahora los pájaros tirándole las escopetas. Pinche escuincle malagradecido, no te están ni limpiar el fundío y ya me quieres dar órdenes. Después de todo lo que te he dado, te dejé el business para ti solo y mira, me sales con estas. ¿A qué bien chingas con eso? Bien caro que te lo pagué ya. A ver, ¿quién te ha ayudado a sacar un chingo de lana? Yo, Homero, ¿cómo ves? ¿Ya se te olvidó quién te ayudó a salir del hoyo cuando estuvimos en el Gabacho? Ya te dejé el negocio a ti, pero todavía me debes lo que tu papá y yo construimos. ¿O qué crees que estás donde estás por el apellido nada más? A mí me respeta todo el pinche planeta y tú deberías hacer lo mismo. Pues yo respeto a quien me respeta y no voy a dejar que cruces la línea que tú mismo pusiste. Esperanza, vete a ver si ya puso la marrana. Sí. Oye, Víctor, ¿y no será más bien que estás celoso porque me estoy encargando de tu vieja? A mí no me vas a provocar con eso, cabrón. Y el tema de la Mónica me lo vas a dejar en paz ahorita mismo porque ella no tiene nada que ver con esto. Estos son negocios entre tú y yo y nadie más. ¿Está claro? Ahora al feyo le va a llegar su hora, pero eso va a pasar hasta que yo encuentre la merca que me tienen escondida sus colombianos. Antes no. Mira, cabrón, así como te di todo de volada, en un dos por tres se lo puedo quitar como la vez. Ah, ¿sí? ¿Y quién te dijo que me voy a dejar? Ya te repetí miles de veces que si quieres respeto tiene que ser de los dos lados. Y si te aferras en hacerme la guerra, que te quede bien clara una cosa. Ni madres que me voy a dejar, cabrón. Ay, qué chingo me saliste, mijo. ¿Y tú qué pinche gandalle me saliste? ¿Qué crees que no me he dado cuenta que los favorcitos que le haces a la gente nomás los haces para tenerlos agarrados los tanates? Pero conmigo te la vas a pelar, ¿cómo la ves? Y para no terminar en una guerra, ahorita mismo voy a agarrar a mi vieja y nos vamos a largar aquí a la chingada. ¡Víctor! Estás cagando fuera del hoyo. Tu vieja no se va a ir a ninguna parte. ¿Me lo puedes repetir? Porque creo que no escuché bien. Ahí te va. La Mónica está muy delicada. Perdió un chingo de sangre aferrada en seguir con ese pinche embarazo riesgoso nada más para darte gusto a ti. Y tú de parranda con las pinches viejas de Carreño o me lo vas a negar. Pues yo no soy como tú, cabrón. Y te vale madre lo que yo haga con mi vida. Si me quiero llevar a mi mujer de esta casa, me la voy a llevar. Y me vale madre lo que tú digas. ¿Cómo la ves? Pues será muy tu vieja, pero es la madre de mi hijo. Y te chingas. Y bájale de huevos, cabrón. Porque eso no lo voy a permitir. Con los colombianos. Haz lo que se te pegue la chingada, gana. Pero a la Mónica no la mueves de aquí hasta que esté bien. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.